Me hubiera dolido, pero siempre he dicho que todo pasa por algo, estimosamente sean muchas y mil cosas. Alguien cercano ahí de ustedes, de los medios, que va a que pegue, porque siempre ese tipo de profesional que se han mantenido sobre un perfil. ¿Quien se ha dicho? No, 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 ellos saben, no quieren tener polémica, simplemente a veces ustedes van a ver que estoy ratísimo en unos centímetros, pero bueno, la verdad sí, sí me duele, pero sé que al equipo le duele bien, están en una época de un proceso nuevo, el equipo tiene mucho amor de atrás en el, yo sé que me duele muy bien, porque tienen muy grandes técnicos, grandes jugadores, tienen la importación, no sé, no sé exactamente, pero me tronó todo, creo que son más de 15 centímetros, el gluteo y la parte de acá atrás, entonces, nos esperamos. El mensaje para Julio, para Tala y sobre todo para Carlos. No, como les dije, tienen la capacidad de hacer lo que ellos saben, por algo están en selección, son grandes porteros, grandes porteros de nuestro país, están en buenos equipos, entonces, yo creo que tienen todo para hacerlo de la mejor manera, simplemente es cuestión de que se les siga apoyando y nada más. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!